Pero ya vamos a eso, ¿por qué vamos a ir en un rato a la Euro? Porque me cuentan que Nico va a ser protagonista en este mediodía. ¿Qué pasó? Hablando de River, hola Nico. ¿Qué pasó, Nico? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Hay mucho de River, ¿eh? Todo muy bien, Nico. Mucho, 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 mucho. Se ha dado en estas 48 horas muchísimas cuestiones de definiciones, de apellidos que se resolvieron de manera muy rápida. Y si bien no hay firma alguna, para decir oficialmente son jugadores de River y se presentan en las redes, River ya tiene cuatro refuerzos, un quinto si querés con lo de Felipe Peña. Pero la noticia que hace ruido esta mañana, y que yo voy a contar algunos detalles que se hace ya desde hace un tiempo. Porque yo me quedé hasta Gattoni. Yo cuando amanecí, que era madrugada de ustedes, me quedé hasta Gattoni. Vareiro es jugador de River, Gattoni es jugador de River, Ledesma es jugador de River y Carboni es jugador de River. Insisto, no están las firmas, pero está todo cerrado, acordado y es cuestión de tiempo nada más para que sean refuerzos de River. Felipe Peña volvió, River ya tiene cinco caras nuevas, pero la noticia... ¿Bien? ¿Está conforme? Sí, creo que falta alguna cosita más. Se nota. A nivel defensivo. A mí me contaron hoy que River va a cerrar otro central. Sí, yo creo que van a esperar un poquito más por Gantin Gómez, pero River va por otro central. No alcanza con Gattoni. No. ¿Y Pecela no va más? No, porque está... Pecela me parece que hay diferencias. Hay diferencias económicas muy grandes en las cuales el Jorge y River... Creo que ya le apuntaron a otro y están viendo... Porque están a la expectativa de lo que pase con Rojas también. Con Pablo Díaz, perdón. Hay que esperar, hay que esperar. Lo del central, pero River va por otro central. ¿Todo esto se hace por una supuesta nico salida de Pablo Díaz o por necesidad? Porque yo me estoy acordando todavía de Bocelli. Bocelli es un joven que lo llevaron también para que se fogue en el medio argentino y supongo yo que para que juegue, ¿no? Sí, yo creo que es por una cuestión de necesidad, porque por lo que sé de Pablo Díaz, el chileno le manifestó a la dirigencia de River su interés de que River evalúe esta posibilidad. En River le dijeron que no hay forma de ser transferido, que es intransferible, que si se quiere ir será por la cláusula. Y me cuentan a mí, desde el entorno del jugador, que el chileno no forzaría su salida de River. Aceptaría lo que el club pretende, aunque tal vez a fin de año sí pueda tener otro panorama de esta situación. Pero habrá que esperar porque hay una Copa América en el medio y Pablo Díaz dijo, la idea es seguir en River, veremos una vez que termine la Copa América. Yo del chileno tengo eso. Quiero vestir de San Lorenzo, por eso lo convocamos, Vareiro Gattoni, el hincha, el plateísta amigo que tengo en San Lorenzo, mira la cabina para arriba y dice, Vareiro Gattoni a River, fútbol argentino. ¿Qué pasa? Era el último capitán y Gattoni era capitán antes de irse. Sí, ya sabemos eso. Bueno, eso es un... Confirmado. Mariano te pregunta cómo repercute en San Lorenzo esto. Perdón, quiero decir que esto fue anticipo. Pero parecen... Esto fue anticipo de distacio acá, eh. Anticipo de distacio cuando nadie sabía que Vareiro y Vareiro era River, dijo, y si cambia de rumbo y a lo que el profesor... El profesor dijo, no, ni River ni Boca, dijo. Ni Boca, ni River. Pero al final tenía razón, distacio. Y lo mal vendido, y lo mal vendido. Pero eso es que tiene que ver. Yo estoy diciendo, ¿cómo no va a repercutir si los dos fueron capitanes? Gávez a distacio. Gávez a distacio. Pellegrini a... Gávez a distacio. Son tremendos, eh. Hay diversidad. Está bien. Igual tendrías que incluir una ventanita más en esta imagen y sumarlo a Costa porque Boca otra vez pierde la pulseada con River. No, Boca no la perdió. ¿Cómo no? Si vos dijiste acá que Boca quería Vareiro. No, Boca hizo lo que tenía que hacer, del otro lado no le cumplieron con la palabra. Ah, mirá, siempre ese sí. Sí. Con Corillo fue así. ¿Por qué no arregló? ¿Por qué no arregló? Martín, ¿por qué no arregló Vareiro con Boca? Porque cuando Riquelme lo llamó a Ortigosa, con el que tiene relación, y después llamó al presidente de San Lorenzo, le dijo, yo te doy más plata de la cláusula. La cláusula son tres y medio. El presidente de San Lorenzo le dijo, ok, déjame esperar unos días. Lo único que te pido, le dijo Riquelme, es que si vas a recibir alguna oferta, me la hagas saber para ver cómo actuó. La realidad es que San Lorenzo a Boca no le quiere vender a nadie. Ese es el motivo. Es la rivalidad, es la historia, es lo que el hincha de San Lorenzo no permite, que un jugador de San Lorenzo pase a Boca. Entonces Riquelme se corrió de escena y ahí fue cuando decidió ocupar el cupo de extranjero que tenía por el chileno Medel y se terminó. Y por eso ahora la búsqueda fue para otro lado. Pero en Boca hay una cierta decepción de cómo se manejaron con el tema Vareiro. Porque Boca, la oferta era superior a la de River, pero bueno, está claro. Además ya lo dijo el técnico de San Lorenzo, lo dijo el presidente, que para ellos la rivalidad es Boca. Entonces no quieren conflicto con la gente, no se van a meter en ese terreno. Y el jugador prefería a River. Y además el jugador, creo que después, por una cuestión familiar, le dijeron que era mejor que vaya a River o tiene familia que es hincha de River, eso no lo sé bien. Bueno, a ver, a ver, yo sé que está Emiliano para completar Boca, pero quiero que Juanca tome la palabra. Mariano, la realidad es que nunca vamos a saber en qué dinero se vende Vareiro. Ese es el tema. ¿Cómo no? ¿Cómo no le van a informar al socio con qué dinero entra? Al momento le tienen que decir. Bueno, si me dejas terminar, si me dejarías terminar, porque no me dejan terminar nunca, River pone dos millones y medio de dólares arriba de la mesa y los otros dos millones nadie sabe cómo se cobran. Insisto, insisto con lo que digo. ¿Cómo no le van a informar al socio cómo se cobra y cuánto se cobra? Bueno, informarán. No es la primera vez, no es la primera vez, Mariano, que no se informa a una venta, me parece que no. No debería ser así. No queda claro porque hay objetivos. Bueno, no debería ser así. Yo estoy diciendo que la urgencia a San Lorenzo, la urgencia económica y la deuda con Vareiro y toda la situación no lo hace vender bien a Vareiro. No es la plata de Milton Jiménez. El as de espada. Perdón, no es la plata que River va a poner. No, 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 ya sé. No es la cuenta de Milton Jiménez ahora. Bueno, bueno, River es esa parte. No, no. Yo creo que Milton va a poner. ¿Milton ya fue a San Lorenzo? ¿Milton Jiménez? ¿Ya es San Lorenzo a Milton Jiménez? No, lo están cerrando. Lo están cerrando, Mariano, pero esa parte. Pero la triangulación esa depende de... Está bien, pero esa parte. Está bien, ya sé. Porque también Reali es jugador de San Lorenzo. Está bien, bien informado esta de grupo. Pero todavía no firmó, ¿eh? Está bien, sí. Bueno, escúcheme, ¿qué más? Porque voy con Emiliano, voy con Emiliano. Un segundito, me voy con Emiliano para continuar más información que él tiene de boca. Ah, dale. Dale, Gattoni. Lo de Gattoni. Mendy Libar era el entrenador que... El Vasco. Mendy Libar. Que dijo en su momento que Gattoni no tenía ritmo. Y después, bueno, lo cedieron. Bueno, ella no está más en Sevilla, pero fue el técnico que tomó esa decisión. Pero además, con Gattoni, San Lorenzo, movió el avispero cuando ya estaba todo hecho en río. O sea, cuando no había posibilidades, desde lo económico no podía competir. Exactamente. Si no, ¿no sabés por qué lo aclaró? Porque la gente se la agarra con Gattoni. Pará, un segundo. Bueno. ¿Mendy Libar no acaba de ganar algo? Sí, la Copa del League, ¿no? ¿No ganó? ¿Con Olympiacos? Sí. ¿Con el equipo de Gese? Claro. Sí, pero en aquel momento estaba en Sevilla. Exacto. Bueno. Que ganó también. Ganó el Europa. Claro, pero él decía, Mariano, que al jugador le faltaba ritmo europeo. Y sí, lógico. Si venía de Sudamérica. Y bueno. Está bien, no descubrió nada. Y lo mandó a... Mendy Libar. Pero, claro. No descubrió nada, exactamente. Pero eso... Pero, digamos, casi que no jugó en Sevilla. No, no, pero eso no es... No, pero esto no es una crítica a Gattoni. Me parece que es una obviedad. ¿De dónde viene? ¿De Argentina? ¿Jugó alguna vez en algún lado? No, viene de Argentina. Listo. Sí, tiene, no tiene... Pero es una crítica... Evidentemente, lamentablemente, no le tuvo... Al entrenador... No le tuvo paciencia. O al que lo llevó. Sí, al entrenador. O al que lo llevó sin la... Al entrenador, porque no le tuvo paciencia. Si es que esa la... Si esa... Esperá, vos sos más representante de Gattoni que Lombilla. Pará. Lo que estoy diciendo... Claro, pará. Lo que estoy diciendo es que... Estoy en contra del técnico, porque si sabe que... Salvo que el técnico diga, che, yo no lo pedí. Porque sí, es lógico que venía del fútbol sudamericano. No venía, no estuvo en Europa. Le faltaba ritmo. Por eso digo... Ahí está el tema. Pensaba que no era su jugador y no lo quiso ser sutil. O bueno, por esa cuestión, que no jugó nunca en Europa, no lo tuvo en cuenta. Qué sé yo. Bueno, Raddy, estás en boca. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.